¡Muy buenas a todos, pernitas! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a la versión demo de Dynasty Warrior Origin, en la que podremos disfrutar de una nueva perspectiva de la batalla de la puerta de Shisui, en la que lucharás contra grandes ejércitos y poderosos guerreros como Lumbu, en trepidantes campos de batalla, disfruta de la forma más evolucionada de la batalla de uno contra mil. Bueno, pues ahí está. Si queréis verlo, podéis ver mi gameplay. Un saludo pequeñito.